¡Uy! 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 ¡Us! ¡Uy! ¡Uy! se presenta el tercero aterrador calificador dos pies forzados señoras y señores dos pies forzados aquí en escenario San Carlos Nascen y Jairo Gutiérrez si te descuidas te gana adelante caballero y te lo digas y tu muchacho decente si estas no es un malo y tu muchacho decente si estas no es un malo hay que entender esta gente si te descuidas te gana hay que entender esta gente si te descuidas te gana que me vuelvan a mi chico yo te lo digo mi hermano le digo este amarillito si te descuidas te gano le digo este amarillito si te descuidas te gana te has tocado como un malo te has tocado como un malo que estas y se mano a mano corre que te doy ferrero Si te descuidas, te gato. Corre, que te doy, enfermero. Si te descuidas, te gato. Se le dé cuenta la gente. Esta mañana temprano. Se le dé cuenta la gente. Esta mañana temprano. De que suelta con tu gente. Si te descuidas, te gato. De que suelta con tu gente. Si te descuidas, te gato. Muchas gracias. Señoras y señores, mi vida es su representación. Santander Bernaceli y alguien que quiere. Seguimos en primera vez.